Se enamoran en su ventrazón Y por qué te envidiosos Ay, por tanto, está igual Se sumisano por el puñata y añupuno Se apuntan que se naipuno A veces coquilla y añá Pero comidas al cera Se montó que llego de bar Coñe y viejo pa' ese agua Besa mi añe copa Mundo fue bendito de pan Ay, me loco ya ya se va Mi añe yo corregí La pepona ya seguí Tañe yo y tu pa' entero Tengo con amor sincero Besa para añadir En los palmitos arriba Tengo una voz Y el pie de baile Saludos grandes La más gente linda Nos consiguió el especial Los niños románticos románticos En el sol es 13 Oye, me la ponen y cobe Me importaré ni atender Ojo con mi va por aquí Y ne vengo a la luz Y por qué Pasa pene por el Radio Mirage va a tener Amor Mundo fue bendito de pan Tengo con mi Tengo con mi Es que me pinta más Por eso se me Te tengo más Amor Ellumina esa mora, Ellumina esa verdad Música Ella fue dando oraje, Hoy no ya se hace que va Digo esto de ballenero, Lo mismo que en baile Si le peba un guapo, Porque no es a la luz Hoy me llamo de Yopoa, Ellumina esa sed Hoy me dore en entregama, En brazos de otra madre Con pesado de puestante, En el cuero y super Ojape posea y me, De yuja con el guanante De lengua y no guanante, Radio Minas que va Continúa el Versus, de la mano del Señor Óscar Pérez Y la alegre Fórmula Nueva Música 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 Palomita mía, Despedida, Dueña, Despedida, Dueña Música 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 Tú hiciste tormento, palomita mía, niña se haza Debe tatájare, palomita mía, otro peguará Haremos en esa cebo, palomita mía, el vagano que A nivel ingrata, palomita mía, ay, se sentiré Ay, cante otro día, palomita mía, ay, se sentiré Cuando ero gaupe, palomita mía, como Mayrombel Adiós, leña mía, palomita mía, adiós, ten y amor Adiós, mi consuelo, palomita mía, de mi corazón Continúa el Versus de la Mano, de Odilio Romar y los Románticos ¡Vamos, Odilio! Saludamos, toda la chica linda El País Ayer paiporando, mita cuña, ay, potaíte se va a ir a mí Paísa tambora, re, a esta será y conmí Ayer paiporando, mita cuña, ay, potaíte se va a ir a mí Paísa tambora, re, a esta será y conmí A moñe, ene, ene, tumbane, a cupines, ene, va a ir a mí Pape y mamón, ajajapé, agua, la jana, ve a ir a mí Con los agachaditos de Odilio Romar y los Románticos Le saludamos a la gente A la gente de hoy, no Al diario de los amigos, por ya el saludo ¡Vamos, Odilio! 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 Y tengo a que no finir 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 Y no finir Y tengo a que 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 no finir Y 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 no hay Y no finir Y no finir Y no hay Y no finir Y no finir Y no hay 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 Y no hay